Y pues bueno, con la llegada de Revolver a Duelinks y su respectivo mantenimiento, vienen las filtraciones de rigor. Y esta vez en Duelinks Meta no tenemos el aviso de que se trata de otro dataminer, así que son de las confiables, de las que generalmente se cumplan un 90%. Y a veces, me atrevería a decir que por lo general al 100%, así que bueno, la siguiente minibox es Lord of Borel. Que supongo que sería Lord of Borel. Muy bien, empezamos porque obviamente Borel Outragon no iba a ser gratis, eso nos lo van a dar en la caja puesto que es el Monstruals de Revolver y tiene animación. Así que obviamente Borel Outragon, UR, caja mini. Muy probablemente si no te interesa el arquetipo de los borres y si te interese venir por, aunque sea, una copia de este vato. Ok, él es un Monstrualink 4, nos pide 3 o más Monstruals, ningún jugador puede seleccionar esta carta con efectos de Monstrual una vez por turno. Efecto rápido, puedes seleccionar un Monstruo boca arriba en el campo, este pierde 500 puntos de ataque y defensa. Tu oponente no puede activar efectos de carta en respuesta a la activación de este efecto. Al principio del cálculo de daño, si esta carta ataca a un Monstruo oponente, puedes poner ese Monstruo oponente en la zona a la que esta carta apunta. Puedes poner ese Monstruo oponente en la zona a la que esta carta apunta y tomas su control, ah ya, pero enviar al cementerio al final del siguiente turno. Entonces este güey, este güey un montón de tiempo fue el terror y cada puto borre el que sale supera el anterior y se vuelve más mamado y se vuelve el que todo el mundo quiere. Entonces este güey si van a querer tenerlo en su pool de links genéricos, porque si se dan cuenta no te pide nada en específico y aparte es Dark y hay un chingo de soporte Dark, ¿no? Luego aquí está la Madolche Tiramisu. Entonces ya vienen más cosas Madolche aquí, ah sí, eh. Tiramisu es muy buena, eh, de hecho el deck la lleva sí o sí. Una vez por turno puedes desacoplar un Exis de esta carta, entonces selecciona hasta dos Madolches en tu cementerio, baraja esos objetivos al deck. Además después de eso, baraja cartas que tu oponente controle al deck, igual al número de Madolches que hayas recortado, regresado. Y si se dan cuenta yo no veo por aquí a la Madolche Link. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muy probablemente ya nos la vayan a dar después. Así que si van a jugar Madolche, prepárense para que el soporte futuro venga repartido por ahí en cajas grandes como luego le hacen. Luego Fuse Line como UR es una trampa. ¿Cuánto esta carta colocada? Mientras esta carta está colocada, selecciona una carta en el campo, en esta columna y destruyela. Supongo que es un Anti-Magnite, la dejas colocada y si te bajan un mono vas y se los destruyes, ¿no? Pero, ay, ¿por qué su UR está cagada? Bueno, ya me quejo y luego a lo mejor resulta que sí se pone chida, ¿no? Saber's Magician, este güey no vale la pena ni siquiera mencionarlo. Cracking Dragon igual. Sabíamos que iba a venir como por ahí en la caja o tal vez a subir de nivel. Pero me alegra que esté aquí y que no sea subida de nivel de Revolver. Este güey, este güey, Rocket Tracer, es otro de las tres cartas nuevas que venían en la estructura que les mencioné. Donde viene el Silver Rocket y el Furious, el Borderline Furious. Este tipo, hijo de puta. De hecho, cuando compraba la estructura es el único que la gente andaba buscando y muchas veces te lo compraba en él solito. Y casi recuperabas, cuando recién salió, ¿no? Casi recuperabas el costo de la estructura, no siempre. Digo, ya después ya no, pero bueno. Puedes seleccionar un monstruo boca arriba. Esta carta, perdón. Puedes seleccionar un monstruo boca arriba que tú controles. Destruyelo. Y si lo haces, convoca especialmente un monstruo Rocket desde el deck, excepto Rocket Tracer. Además, no puedes convocar especialmente monstruos desde el extra deck por el resto del turno, excepto Dark. Solamente puedes hacerlo una vez por el turno. Entonces, este güey es un extender cabrón, ¿no? Y se puede seleccionar a sí mismo, así que ojito ahí con este cabrón. Luego, el monje convocador. También sabíamos que iba a venir. Y me parecía como que correcto que viniera junto con las... En la caja esta de las Madulce. Y que por esa razón es que se cambiara el skill de Carly, donde te adhiere la carta mágica a la mano y pasara a ser que te la coloca. Porque este tipo lo que hace es descartar una carta mágica y convocar especialmente un monstruo nivel 4 desde el deck. Entonces, eso es un rango 4 o un link 2 gratis, ¿no? Luego aquí tenemos a Quick Launch. Quick Launch es una carta excelente. Y el dragon link lo utiliza y pues si todas las cosas se van acomodando, muy probablemente después tengamos un dragon link chiquito acá en Duel Links. Y que bueno, aún yo lo digo así como un dragon link chiquito, pero con los puntos de vida que tenemos y los espacios que tenemos, un dragon link chiquito sería suficiente para hacer tú no te cae y matarte, ¿no? Y controlarte si es que no lo hace. Convoca especialmente un monstruo lo que desde tu deck, pero no puede atacar. Y además destruye lo que te la da en face. Es fácil, es bonito el efecto. Llega, si no lo usas se destruye, si no lo usas como link, como material de fusión, como lo que tú quieras. Como Xyz. Luego aquí están las otras Madulces. El Madulce, por decir, es Chocolate de la Mou. Puedes convocar especialmente por Xyz esta carta usando un rango 4 o menor Madulce que tú controles como material. Transfira los materiales una vez por turno. Puedes seleccionar un Madulce en tu cementerio o barajar al deck. Mientras esta carta tenga una Madulce pudinxies como material cuando una carta Madulce en tu cementerio es barajada hacia el deck principal. Durante el cálculo de daño puedes desacoplar el material de esta carta. Convoca especialmente un monstruo Madulce desde el deck en posición de ataque o boca abajo en posición de defensa. Ya que le falta que te haga el desayuno esta madre nomás. Y la otra también, Tiramisu, está potente. Efecto rápido, puedes desacoplar el material de esta carta. Entonces selecciono un monstruo Madulce en el campo. Este turno, este monstruo boca arriba es inafectado por efectos de monstruo, efectos sus propios efectos. Si un monstruo Madulce de una carta Madulce está enviada al cementerio mientras esta carta está en el campo, excepto donde el cálculo de daño, puedes barajar hasta dos cartas en el cementerio a su deck. Y si te das cuenta dice, en los cementerios al deck puedes barajar las cartas del oponente. Solamente puedes usar efectos de Madulce, Teacher, Glaciflu, una vez por turno en la tiramisu. Aquí hay más soporte pendred. Bueno, más soporte zombie, suelto. Y, no sé, el vendred, poquito a poquito, poquito a poquito el vendred y poquito a poquito el zombie como tal, así como arquetipo. Y Shiranui, mira, esta carta es... Y de hecho es un buen turno uno para... Para... ¿Cómo se llaman los Shiranui? Porque muchas veces el Shiranui lo que hacen de ejerte en... Lo más roto que te pueden hacer es escudera, traen al espada fantasmal, te dejan al... Al sincro de seis, este... Y te dejan un background, ¿no? Pero aquí con este güey pues dejas algo que te va a beneficiar por aventar más monstruos zombie. Ya que el tipo de monstruos... Dos monstruos zombie, el nombre de esta carta se convierte en Revenant Slayer. Revenant Slayer. Mientras atacas en el campo, puedes... Revenant, así. Puedes utilizar solamente uno de los siguientes efectos una vez por turno. Puedes seleccionar un vendred en tu cementerio y de la de tu mano. Bueno, eso es específicamente para los vendred, ¿no? Durante el cálculo de daños, si esta carta pelea con un monstruo oponente, respecto rápido, puedes enviar un monstruo zombie a tu deck, al cementerio. Ese monstruo oponente pierde ataque igual al nivel del monstruo enviado al cementerio por 200, ¿no? Entonces, es un gran extender para Shiranui y pues muy probablemente vendred si lo vaya a usar. Y los vampiros, los putos vampiros que ahorita se están poniendo locos, probablemente también lo quieran. Entonces, este güey me gusta que venga. Neftis de Secret Preserve, este link es malito, ni lo voy a leer. Y Cyberswitch para ponerle más cosas a este... a Yusaku, ¿no? A Playmaker. Y ya en las ARRs pues vienen más cartas Rocket, viene... bueno, este Gateway Dragon es de los que usa Revolver antes de usar Rocket. Este sí, el Metal Rocket Dragon, este lo tiene en su deck prestado. De hecho, en el deck prestado creo que también viene este güey, el Rocket Racer. Viene el de Metal y viene este, el Shell Rocket. Entonces, pues, viene ahí, ¿no? Fire Prision, esta es una carta de campo. Esta es una carta de campo, hija de puta. Y es R. Todos los monstruos dragones en el campo ganan 300 de defensa. Si algún monstruo Link está en el campo, ningún jugador puede convocar Link. O un monstruo Link con un rating menor a el monstruo Link Rating con mayor rating en el campo. Ok, vamos a suponer que en el campo hay un Borrelow Dragon o un... Un este... un Goki de nivel 4, ¿no? No vas a poder hacer Link a menos que lo hagas Link 4. ¿Y saben qué significa eso? Que si tú te lo ponen esto... O no, es que es para dragones, ¿no? Que te lo pone el Revolver y te deja su Borrelow Dragon, que es Link 4. Y tú empiezas... No tienes manera de poner 4 monstruos en el campo, así que no vas a poder hacer Link. Esta pinche carta que la hayan puesto a R. Hija de puta. Hija de puta. Ok. Monstruos, los monstruos no pueden atacar excepto Monstruos Link. Aplica los siguientes efectos. Mientras dos o más monstruos Cyber Slink... Estén en el campo, ahí se me fue. Niega la activación de efectos de Monstruos y Verso. Los monstruos y Verso no pueden atacar y no pueden ser seleccionados. O para ataques y no pueden ser seleccionados por cartas de efecto. Esta carta es... Miren, nunca se ha vuelto el top. Pero es que aquí en Duel Links está este problema, ¿no? De que si nos ponen un Link 4 y nosotros... ¿Cómo vamos a poner un Link 4 con tres espacios? Este güey... No me acuerdo si el deligerante es solo anime, parece. No me acuerdo si está en TSG. Lo voy a buscar en el Master. Va a ver... Al inicio del cálculo de cada other face. Puedes seleccionar esta carta o un monstruo a la que esta carta apunte. Destierra las talent face. Ah, pero está bien, supongo. Link Burst. Selecciona un monstruo Link que tú controles. Y un monstruo que tú controles. Destruyelos y entonces roba una carta armada. Está bien. Este es de los Borrel. Este está bien. Este también es de... Creo que es de los Revolver antes. Aquí están los Links chiquitos de este Revolver. Falta... Faltaría... No, pues es que aquí está todo para armar el Rocket, eh. Este... Yo creo... Yo creo... Que... A ver, Borrel Regenerator. No está el campo. Aquí está. Abud Sector Launch. Y es raro. Esta cosa. Maldita sea. Este deck... Este deck va a ser el Phantom Knight. Van a ver la pinche Copa KC igual que el año pasado. Llena de estas mamadas como pasó con el Phantom Knight. Y luego, luego les van a tocar algo. Guarden mis palabras. Este deck viene muy perro. Porque todo se arma con esta caja. Y bueno, obviamente vas a necesitar algo de soporte extra, ¿no? Pero... Está todo bueno. Y de Links les faltan un par. Que muy probablemente nos vayan a dar después. O... O... Revolver lo va a dar de su vida de nivel, eh. Puede ser. Ya mañana sabremos, ¿no? O bueno, hoy. Tal vez, no sé. Luego viene el bando de Topolérgico Donver Dragon. Este hijo de puta. Cuando un monstruo es convocado a la zona a la que le apunta. Destruye todas las cartas en la... Main Monster. Así que, hijo de la verga. De hecho, lo puedes incluso poner. Y oponentes despistados al principio. Puede que te convoquen un mono ahí enfrente. Y boom. Triquitracas de las... Cartas... Ah, miren. Aquí en cartas filtradas está... Cat World. Esta yo creo que debe ser para... Para el PvP cuando se lo inicia o así. Es una caca. Mirror Force Launcher. Miren, pasa con... Esta muy probablemente sea de Revolver. De su subida de nivel. Porque pues ya saben que Revolver utiliza el Animal Mirror Force. El... 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 El silencio mágico. Esas cosas, ¿no? Así que probablemente se la vayan a dar. Sniper Dragon y... Magna Rocket. Yo creo que entonces estas tres son sus subidas de nivel. Y nos faltaría tal vez una UR. Nos faltaría tal vez las que nos va a dar a uno. Entonces, a lo mejor por ahí sí viene el link. Si es eso, pues no creo que necesitamos más de uno. Está bien. Cambios de rareza. Esto es ya para... Preparando el camino para lo de este... Shun. Porque aquí están los Reys Raptors. Con cambio de rareza. Y algunas cosas. Crusaderia. Que... Traían los NPC. Lo cual quiere decir que muy probablemente en la caja grande que viene. Estén los Crusaderia. Y estén los Ray Raptor, ¿no? Y otro Ebolsa. Ebolsar. Esa caja grande que viene. Entonces tal vez venga buena. Pero... Con este tipo. Hay un Phantom Knight, miren. Con este tipo Shun. Y uff. Ahorita los que estuvieron jugando Master Duel. Y se enfrentaron a Crusaderia. Saben. Que son muy buenos. Y que aquí en Duel Links puede que se rompan. Luego vienen las skills filtradas, ¿no? Master of Rights Level Duplication. Solamente puede ser usada. Revolución. Esta es la que se había filtrado. Así que... Así que... Las filtraciones anteriores se confirman. Esta ya la habíamos visto. Solamente que aquí ya tienen nombres, ¿no? Blasting Borrel al inicio del duelo. Dieron Borrel Dragon. Borrel Dragon. Acto Extradec. Ah, bueno. Esta es la que siempre tienen los personajes, ¿no? Donde te dejan probar el dragón. Bueno, su... Su cartaz. Puede ser usada si tus puntos de vida son 3000 o menos. Elige entre Mini Borrel Dragon o Quad Borrel Dragon. Y adhiere a la Extradec. Uf. Esta estaría buena para jugar el deck de... Del Revolver, ¿eh? Storm Access. Puede ser usada si tus puntos de vida son 1000 o menor. Adhiere a la mano un Topologic Link Monster a tu Extradec vía Data Storm. Fíjense que el nombre es el mismo que el de la de Playmaker, Data Storm. Pero, siguiendo la lógica del Animu, lo que él obtiene son Monstruos Borrel y no Monstruos Kodotoka. ¿Por qué? Porque se supone que la turmenta de... El acceso a la turmenta lo que hace es darte una carta que te sirva en ese momento y que se ajuste a tu baraja. Y bueno, en el anime te lo quedas, ¿no? Entonces, pues sí, aquí te da ayer un Topologic. Lo cual quiere decir que también esa puta filtración estaba correcta. Y esa era la Storm Access. Might of the Hanoi. Puede ser usada antes de tu robo normal, si tus puntos de vida son 1400 o menos. El poder del Hanoi elige desde fuera de tu deck, al azar, una carta que robes este turno. Esta... ¿Y saben cuál es? La de... La que te pone la Mirror Force, el Cilindro Mágico o el pinche este... El pinche... Royal... Imperial Order. Entonces, también era correcta, ¿eh? Tuning Rocket, selecciona el monstruo Rocket que tú controles. El monstruo seleccionado se convierte en Tuning. Ese también. Pero miren que no vino, no vino el... El... El chingón del... Del... Del sincro. ¿Y si nos lo van a dar de nivel? Ojalá... Que nos lo den de nivel y nos den un... No importa, yo con eso tengo suficiente. Ese pinche dragóncito, el sincro de Revolver, está perrísimo. Ahora, en el nombre del Hanoi. Esta skill solamente puede ser utilizada una vez por turno. El efecto de este skill se utilizará en base al número de veces que la hayas usado. Pero... También confirma la otra. Revela un Cracking Dragon. ¡Ay, eso es una cagada esta linda! Voy a leerla de... Unas chingaderas esas. Rocket Reload. Si tú tienes 3.000 puntos debido a menos, envía un monstruo Rocket desde tu mano al cementerio. Dile un... Borrel Regenerator. Desde fuera de tu deca, tu mano. Ya, confirmadas todas las filtraciones anteriores. Burrel Buster. Si tú controles un monstruo Borrel, tus monstruos Borrel y Rocket ganan 200. ¡Eh! Esta fe la es. Borrel Launch. Al inicio del duelo envía un... ¡Ay, esta me gusta! Si al inicio del duelo, de tu tercer turno... Bueno, es que es tu tercer turno. ¡Eh! No está tan mal. Envía un... Envía un dragón beligerante desde fuera de tu deca al cementerio. Y además, el siguiente efecto puede ser usado una vez por dos. Si tú controles un monstruo Rocket, regresa una carta de tu manual deck y coloca un boot... ...al campo desde el deck durante este turno. Particialmente un monstruo de secto Dark. Este skill solamente... Lo que está pasando es que está en el área de la carta, es que no reconoce algún... ¿Tú? Pues... Lo que está en el área de la carta. Pues... ¿Tú? ¿Tú? Lo que está en el área de la carta. bueno, tal vez el monstruo pueda considerarse staple pero no creo hacer pack opening porque no tengo gemas, amigos, así que si llego a armar esto, pues será después porque ahorita ando erizo y pues bueno, gracias por ver el video, nos estaremos viendo suscríbanse, compartan, denle a like gracias suscríbete